conéctate hola qué gusto saludarte del libro loco amor de francis chan hoy te comparto la reflexión el amor es genuino adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios versículos 2 y 3 y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve hoy en día hay muchos productos en el mercado que tienen una publicidad muy trabajada por ejemplo francis chan habla de lo siguiente recientemente vi una bolsa de papas fritas con una valiente declaración escrita cero gramos de grasas trans me alegré de saber que yo no estaría consumiendo grasas trans la cual la investigación ha demostrado que es perjudicial para nuestra salud pero después di la vuelta a la bolsa y leí la lista de ingredientes la cual incluía cosas como amarillo 6 y otros colores artificiales y aceite parcialmente hidrogenado que es una grasa trans pero en cantidad tan pequeña que pueden denominarlo legalmente 0 gramos era increíblemente irónico que esas papas estuvieran siendo anunciadas de una manera que me hace pensar que no son dañinas y sin embargo estaban realmente llenas de calorías vacías extraños productos químicos y de manera irónica grasas trans muchos cristianos van mostrando su etiqueta de sin grasas trans tratando de convencer a todos de que son sanos y buenos sin embargo no tienen elementos sustantivos o sanos en su fe es como los de la odisea que pensaban que lo tenían todo hasta que cristo les dijo que eran pobres y desdichados ellos iban declarando miren no tenemos grasas trans somos ricos o tenemos buenas familias o vamos a la iglesia cada semana obviamente lo que cuenta no es lo que usted anuncia lo que cuenta es de lo que está hecho realmente la definición de dios de lo que importa es bastante clara y precisa él mide nuestras vidas por cómo amamos en nuestra cultura aunque un pastor no ame realmente a la gente puede seguir siendo considerado exitoso mientras sea un orador capacitado mientras haga reír a su congregación o mientras ore por todos los pobres y las personas que sufren en el mundo cada domingo pero pablo escribe que si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso esas son palabras fuertes e inequívocas dios nos dice que estamos aquí para amar por tanto dios evalúa nuestras vidas basándose en cómo amamos oremos padre celestial te pedimos que nos ayudes a amar de forma genuina que no aparentemos algo que no sentimos verdaderamente que reconozcamos que si no amamos genuinamente de nada sirve todo aquello que podamos lograr en la vida en el nombre de jesús te lo pedimos padre amén dios te bendiga